... Las hermanitas de los ancianos desamparados... ...conmemoraron la festividad de su fundadora... ...Santa Teresa de Jesús Yornet... ...el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro... ...presidió una misa solemne en la Casa Generalicia... ...de la Congregación en Valencia. Durante su homilía, el prelado destacó... ...la presencia de las religiosas en todo el mundo... ...y admiró su labor al alcance de todos. Vuestras casas, hermanitas... ...son libros abiertos... ...en todos los lugares donde estáis... ...que puede leer todo el mundo... ...aunque no sepa leer... ...aunque sea ignorante... ...aunque no haya tenido la oportunidad... ...de ir a la escuela... ...pero lo lee... ...con su propio corazón... ...con la vista... ...con las obras... ...que él observa, que se hace... ...acoger... ...la ceremonia fue concelebrada por el Obispo de Ibiza... ...Monseñor Vicente Juan Segura... ...los capellanes de la congregación... ...y otros sacerdotes vinculados a las religiosas. Santa Teresa de Jesús Llornet fundó... ...junto con el sacerdote Saturnino López Novoa... ...la congregación de las hermanitas... ...de los ancianos desamparados... ...en enero de 1873... ...cuatro meses después... ...abrió su primer centro en Valencia... ...en la Plaza de la Almoina... ...fue canonizada por el Papa Pablo VI en 1973... ...y cuatro años más tarde... ...fue proclamada patrona de la ancianidad. ¡Gracias!